con Luis Pérez, eso pasó también con Miriam, nuestra compañera, pero eso pasó también con Luis Pérez también, con el Jeffrey, en Estados Unidos nadie cree en él, pero eso es normal señores, cuando el artista o cualquier empresa cae en perfil bajo, la gente duda, como lo político, lo más que se parece, yo siempre he dicho, que lo más que se parece a la política, somos los artistas, entonces, cuando usted cae en un perfil más o menos bajo, la gente, hay cierta duda, y eso es normal en toda empresa, yo quiero que ustedes crean en mí, ustedes lo preditan, y más los jóvenes que quizás no conocen ni en mi carrera, ustedes confíenme, porque no es la primera que pasa esto con Aníbal Bravo, van dos o tres veces que pasa en mí esta misma cosa con Aníbal Bravo, que no es un relanzamiento, porque yo nunca me he ido, nunca me he ido a la merengue. ¿Y dónde estuvo todo este tiempo? Todo este tiempo, tocando fiestas, tocando fiestas, tengo dos proyectos, que es Aníbal Bravo y Orqueta, y tengo los bravos de Aníbal, que toco los jueves en el bar de Alexi, y los viernes que estamos en la clase. En primera clase, ya está en serio. Entonces, para contestar su pregunta más correctamente, vinimos tocando, yo soy suplidor de la Secretaría Nacional, y hay muchas fiestas privadas, pero también verán que no se pueden anunciar. Entonces, como estamos un poquito separados de los medios, yo hice televisión este año, pero fue en televisión, María Cera, Árabe, Extremo, Extremo, pero es lo que le dije ahorita, no tenía la fuerza tanto económica que lo principal en este tipo de proyectos, tengo que ser sincero, no lo tenía, pero yo se encontré en la empresa, que le hacía falta Aníbal Bravo, y ustedes van a ver otro Aníbal Bravo, porque yo soy de los que me renovo, yo no creo que tenemos que estar en los 80, yo respeto mucho los 80, fue un legado que lo hicimos, y ese legado está ahí, ya, pero no podemos volver a hacer lo mismo en los 80, porque hay una nueva generación que quieren otro código nuevo, quieren otro código nuevo, y yo como productor siempre lo he hecho, entonces, ¿qué pasa?, que soy de los artistas, de los merengueros, que creo en eso, en la renovación, creo, le estoy haciendo a mis socios ahorita eso, que tenemos que renovarnos, usted oye ese tema, yo veré de ti, letra mía, música mía, arreglo mío, todos mío, canto yo también, entonces, ¿qué pasa?, que mucha gente me dicen, usted va a reírse, pero lo tengo que decir, yo no lo creo, y la gente le ha caído y me dice, niña, ¿por qué usted está tan joven, por qué usted está tan bien?, entonces, de verdad, yo tengo que creérmelo, y aceptarlo, y me estimula, me estimula, me estimula, me estimula a seguir.